Hoy presentamos un documento que hemos elaborado con propuestas que trazarán nuestra línea de actuación en materia de igualdad para conquistar los derechos que entendemos como prioritarios y para acabar con las brechas de género en el ámbito laboral. El documento que presentamos se llama Igualdad, un camino sin retorno y está articulado en un conjunto de medidas y propuestas que resumen las iniciativas que Comisiones Obreras Castilla-La Mancha vamos a defender en todos los ámbitos de nuestra acción y decisión.